Yo no soy de nadie Yo no tengo suelo Yo voy por el aire Y no tengo dinero Que me acompañe Por el viejo duelo De extirpar mis carnes Con lo que hizo el tiempo De mis ojos rotos De llorar, silencio De alzar la copa Vino blanco y pecho Que se ensalza al verte Y que se vuelve espejo Pierdo la cordura La retomo en verso Que apuñalas están Dentro de mi alma Espadas de plata Yo soy la va ingrata Que yo no tengo letras Pero sé llorar Que yo no tengo cuerdas Pero sé cantar Soy ballena del mar Azul en cristal Soy aquella que por muerta No pudo hablar Soy ballena del mar Azul en cristal Soy aquella que por muerta No pudo hablar Yo no soy Yo no soy No soy Gracias por ver el video.